Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectoras, la número 238. Y hoy vamos a terminar con Reparemos el Mundo de Corimpe Luchón, la segunda mitad, comenzando por el capítulo Ecología y Causa Animal, las razones de un matrimonio tardío. Pero antes de comenzar, como hay gente nueva, pues voy a pedir que rapidísimamente digáis nombre y desde dónde os conectáis, así nos vamos conociendo entre todos. Empezando por Paco. Pues Paco Romero y me conecto desde Murcia. Desde Murcia, vale. Muy bien, Taylor, bienvenida. Pero estás con el micrófono apagado. Soy Taylor, me conecto desde los Estados Unidos. Genial, muy bienvenida, Taylor. Lexi. Lexi Orozco y me conecto desde Santiago de Chile. Perfecto. Joan Biaplana. Buenas tardes. Joan Biaplana desde Anisemun, un pueblecito al norte de Barcelona, España. Gracias. Y Orlando Parra, no sé si puedes hablar, que tienes el micrófono apagado. Si no, bueno, yo hablo por ti y tú te conectas desde Colombia, si no me equivoco. Cualquier cosa me corriges. Bueno. Hola, Rebeca. Rebeca, ¿me escuchas? Ah, sí, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Que estábamos justo presentándonos. ¿Tú te conectas desde...? Desde Rubí. Buenas noches con todos. De Barcelona, ¿no? Sí, de Barcelona. Genial. Muy bien, pues nada. Pues arrancamos entonces. Debate 2. Ecología y causa animal, las razones de un matrimonio tardío. La ética ambiental y la ética animal nacieron en los años 70 del siglo pasado de manera independiente una de la otra y manteniendo una gran divergencia teórica que las mantuvo separadas durante décadas. Hoy presenciamos una convergencia, dice Peluchón, explicada por la conciencia del calentamiento global y los efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud de la industria cárnica. Justamente a partir del año 2000, surge un cuestionamiento más global de nuestra existencia en la Tierra, como una convivencia con otras especies sobre una base material común, el medio ambiente. La ecología se renovó, así, ampliando su visión. La concepción del sujeto abstracto dio lugar al sujeto encarnado y relacional. Divergencias entre la ética ambiental y la ética animal. La ética ambiental y la ética animal tienen en común su antropocentrismo, pero divergen en el enfoque de sus visiones. Dice, mientras los ecologistas estudian la comunidad biótica que conforma el todo, los animalistas se centran en cada ser individuado y sintiente. Los pioneros del ecologismo, Richard Rutley y R. Nais, son coetáneos de los pioneros del animalismo, Peter Singer y Richard Ryder, surgiendo ambos movimientos en los primeros 70. Sus argumentaciones divisivas los mantuvieron enfrentados, con el ecocentrismo de los ambientalistas por un lado y los animalistas defensores de la ética animal por el otro. En los 80, ambientalistas como John Bird Calicott, parapetados en la visión científica y macro de los ecosistemas, fueron muy críticos con los animalistas, al acusarlos de tener una visión puramente antropocéntrica. Esta misma línea argumental permitió la crítica ecológica al veganismo, porque, ¿por qué abstenernos de comer carne si los animales se comen unos a otros? E incluso a los antitaurinos, al aducir que el miedo a la sangre o la muerte es propio de una especie que se ha divorciado de la naturaleza, un medio, la naturaleza, donde la crueldad es el modo de relación habitual entre las especies. Por tanto, ¿para qué nos vamos a alarmar ante la sangre o la muerte? Zopolítica y obligaciones diferenciadas hacia los animales La ética ambiental anglosajona comenzó priorizando la visión holística de la vida salvaje, mientras la ética animal observaba desde una perspectiva individual la vida y muerte de los animales domésticos y de granja. Peluchón considera que esta división ha sido superada. Por un lado, la ética animal ha desarrollado aproximaciones hacia todos los demás animales salvajes y liminares, además de los domésticos, al tiempo que el ecologismo ha incorporado una visión híbrida que combina naturaleza y cultura en su estudio de los ecosistemas. Sin embargo, sigue habiendo divisiones en torno a cómo pensar la vida silvestre y la de los animales domésticos. Los ecologistas defienden una ganadería amoldada a las necesidades de la transición ecológica y le atribuyen una función medioambiental, mientras los animalistas la cuestionan porque matar animales para comer cuando podemos alimentarnos de maneras más sanas y sostenibles es moralmente condenable. Indican también que la domesticación de animales surgió en el neolítico por exclusivos intereses humanos, no por una necesidad del medioambiente. La primera ola animalista, con Gary Franchone como referente, era estrictamente abolicionista. Defendía dejar a los animales salvajes a su suerte y se oponía a tener cualquier tipo de mascota. En este sentido, difería largamente de la posición de peluchón, que propugna una idea de comunidad de todas las especies, o lo que ella llama zoópolis, y la integración de los intereses de los animales en los deberes del Estado, cosa que la primera ola no llegó a plantear. Esta carencia inicial dio lugar a una segunda ola animalista, centrada en conciliar causa animal y ecología, mediante el desarrollo de una teoría global de justicia, que incluyera a todas las especies. Esta segunda ola surgió en Francia, con propuestas como la de Félix Guattari o André Gors, que condujeron a la llamada ecología política. Peluchón indica que los ambientalistas tardaron en reconocer el sufrimiento animal, y que justamente el surgimiento de partidos animalistas estuvo impulsado por ambientalistas desencantados, con aquella falta de reconocimiento inicial. Ecología y causa animal, una profunda convergencia. El maltrato animal refleja las difunciones de una sociedad que no pone límites a la búsqueda de la máxima rentabilidad, que lleva a seres humanos a mantener encerrados a seres sintientes en condiciones incompatibles con sus necesidades básicas, y empuja a aquellos a quienes delegamos la tarea de matarlos o explotarlos industrialmente, a volverse insensibles para poder soportar esta espantosa realidad. Esta es una frase de ella. Peluchón denuncia que, a pesar de toda la información con la que contamos acerca del maltrato animal, las estrategias psicológicas que usamos para evitar su impacto en nuestra conciencia, hacen que solo una minoría de personas cambie sus hábitos de consumo. Defiende la necesidad de ver para sentir. No basta con la información mediatizada. Y así poder convertir la indignación en compromiso para pasar a la acción. Peluchón considera que la causa animal es la mayor palanca para denunciar un modelo de desarrollo agotado y deshumanizador. Y para poder impulsarla, debemos primero asumir la propia vulnerabilidad, y acá palabras de ella, que compartimos con otros seres vivos y aceptar nuestra finitud, es decir, nuestros límites, pero también los del planeta. La causa animal se convierte entonces en uno de los elementos centrales de la transición ecológica y solidaria. El planteamiento de Peluchón, para pasar a la acción, queda sintetizado claramente en una frase que yo la he reproducido aquí, que es articular la ética y la política con un planteamiento del lugar que damos a los demás, humanos y no humanos, presentes y futuros, en nuestra existencia. Conduce a la renovación del humanismo y a la reparación de nuestro mundo. También motiva a las personas a cambiar sus patrones de consumo y sus estilos de vida. Cierra el apartado con un llamado a ambientalistas y animalistas a continuar con su esfuerzo de integración. Y aquí llego a la pregunta 7, y que dice, ¿estás de acuerdo con Peluchón en el papel central que le atribuye a la causa animal, como palanca para poder impulsar la transición ecológica, hacia un modelo de vida y sociedad, a un nuevo modelo de vida y sociedad? ¿Cómo imaginas ese nuevo modelo? ¿Cómo serían nuestras vidas en ese nuevo modelo? ¿Quién se anima? Somos pocos, así que yo diría que se animen todos, porque si no... Esta pregunta es la que más me engancha, porque es ¿cómo nos imaginamos esa sociedad a la que nos quiere llevar peluchón? ¿Y es la causa animal lo que nos va a llevar ahí? Pues todos tendrían que soportar sacrificios en su vida, y me gustó muchísimo que habló sobre el cambio individual y la política, y hay que tener un balance entre los dos. Entonces pienso que esto es imprescindible, tomar en cuenta las necesidades de las personas, y no tomar demasiado control para que sea como una dictadura, algo más como, no sé, totalitario. Sí, totalitario. Y también que dé como bastante poder al gobierno para que pueda hacer cambios más institucionales. Muy bien. ¿Pero crees que es la causa animal el elemento con el que vamos a lograr todo eso? Porque digamos, lo que ella está diciendo es que la transición ecológica la vamos a conseguir enfrentar, si impulsamos la causa animal y la usamos como palanca. Pienso que las virtudes, el último capítulo al fin del libro habla de las virtudes, y que no puede mostrar videos o como levanta la conciencia de esto, que tiene que trabajar las virtudes y hacer que las personas cambien de sí mismas. Si solamente está como mostrando videos de las granjas y el abuso animal, esto no va a hacer que las personas cambien su conducta. Así que tiene que empezar con lo individual, y después cuando a los individuales les importan estas virtudes o desarrollan esas virtudes, van a participar más en el gobierno. Muy bien. Gracias, Taylor. ¿Alguna otra opinión? ¿Respuesta? Si no estamos cambiando por cuestiones de supervivencia como especie, no creo que vayamos a cambiar para defender al resto de los animales que pueblan este planeta. Realmente no creo que esa sea una palanca que a nivel global nos empuje a hacer nada. El tema es, yo creo que ella lo que piensa es que mediante la causa animal tomamos conciencia de que pertenecemos a un todo y que no somos unos seres aislados que vivimos autónomamente, sino que estamos dependiendo de ese todo, y esa es la única manera de que llevemos adelante la transición ecológica. Porque si no tomamos esa conciencia y actuamos con conciencia de todo, pues no vamos a resolverlo. Y ella cree que con la causa animal vamos a adquirir esa conciencia. Pero si no tenemos ni conciencia de especie. Claro, si no consideramos a nuestros iguales, a otros homo sapiens, estamos muy lejos de eso, absolutamente muy lejos. Es una ideología que evidentemente, con la que en muchos de esos puntos puedo coincidir, pero es muy, como otros libros que hemos leído, con una filosofía muy centrada en nuestra visión del mundo. No estamos considerando como especie iguales los unos que los otros, cómo vamos a cambiar o cómo vamos a ver que somos parte de un todo a través del sufrimiento que existe y lo es, de los animales en las granjas. Cuando hay seres humanos sufriendo y muriendo de hambre, aquí, al lado, atravesando el Mediterráneo y nos quedamos viendo la tele. No lo del Mediterráneo, sino una serie o una película. Dudo que el tema animalista, que claramente hay que hacer algo en ese sentido, nos lleve a un cambio. Bueno, gracias por levantarnos el ánimo, Joan. Yo que venía, me había venido arriba con peluchón, ahora ya me estás hundiendo. Bien, a ver, otra opinión. Yo, yo creo que, no, yo, sí, sentimientos súper encontrados, porque es súper bonito imaginarse, como tenemos la libertad de imaginarse cómo sería una sociedad, no aunque todos seamos vegetarianos ni veganos, pero sí donde haya, hayan normas de, de respeto a los animales. Y yo siempre les cuento, pero el año pasado nosotros, estaba buscando el dato porque se los quería contar. El año pasado nosotros tuvimos una, una convención constitucional que creó una nueva constitución que fue súper rechazada, 38% de aprobación solamente. Pero yo me interesé por este libro porque el tema de los animales y la protección de los animales estuvo muy presente. Y tanto así que este proyecto, a propósito de cómo sería una sociedad y lo que ella explica, pero yo donde ella dice, tiene que haber como, tiene que ser muy validado toda esta relación de la ecología y del animalismo. No se trata de imponerle nada a nadie porque si no, no va a resultar. Bueno, pero esta, esta norma, tenía un artículo que decía, los animales son sujetos de especial protección, el Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. Ya la noción de sintiencia no existía, no existe en nuestra legislación, que yo sepa. Por lo tanto, ya que estuviera en la Constitución era súper revolucionario. Después decía, el Estado y sus órganos promoverán una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales. Se da la impresión que los constituyentes estaban leyendo a Petition, por así decirlo. Y esta, voy a apagar el video porque se me va. De manera que eso hubiera sido como muy bueno que la norma constitucional construyera estas normas de respeto. Pero yo también, como dice Joan, yo estoy de acuerdo en que es súper difícil porque hay muchos, hay muchos juegos acá. Además está la sobrevivencia alimentaria, la del planeta, la de las personas, etc. Eso es lo que quería hacer. Muchas gracias, Lexi. Muy interesante. Bueno, justamente aquí, el jueves, se aprobó una ley nacional de bienestar animal que generó mucho debate. En el último minuto sacaron de la protección a los animales de casa porque es un sector económico muy importante y como dice Peluchón, tampoco puedes entrar a saco y tienes que plantear un gradualismo. ¿Hasta dónde se logrará llegar? No sé. Yo quería saber cómo imaginabais vosotros esa sociedad ideal. Yo me lo imagino un poquito en plan comunidad hippie viviendo en el campo. Yo no sé si no vamos a terminar así. Oh. ¿Qué era una idea de los hippies, no? Irse al campo, tener una pequeña huerta, vivir de lo que hicieran, cosechas. No sé. Bueno. Rebeca. Ahora que sobre el último comentario que dijiste, Jorge. No sé aquí cómo lo verían, pero, por ejemplo, hay en el campo hay muchas familias, por ejemplo, bueno, de nuestros ancestros, al menos desde mi abuelita, voy a compartir mi experiencia. Mi abuelita tenía muchas gallinas, nunca sufrieron un maltrato animal. De hecho, yo creo que al menos los que hemos tenido familia en el campo, las gallinas siempre tienen como una descripción como para poderlas identificar. La gallina que tiene las plumitas de color tal, la gallina rojita, la gallina de Nisiquet, incluso a veces tienen nombres, nunca reciben maltrato animal, nunca reciben maltrato animal, pero sirven, después van a ser sacrificadas para alimentar a una familia. Entonces, yo no sé, o sea, me parece interesante y de cierta forma no sé hasta qué punto llega el término de maltrato animal. ¿Maltrato animal para evitar el consumo de los animales o maltrato animal hasta que llegue hasta esa fin de la cadena alimenticia para servir como alimento? Entonces, ahora que comentaste el tema de hippies viviendo en el campo, si esa es como la idea en que todo el mundo nos imaginamos, porque de hecho yo también me lo imagino, ¿no? Me lo imagino de esa forma, ¿no? Como todos viviendo en el campo, disminuyendo el consumo, criando animales, pero eso es, pero, ¿hasta qué punto? O sea, solo, no les vamos a, no las vamos a maltratar, obviamente, pero vamos a alimentarnos de ellas, vamos a vivir de ellas, ¿hasta qué punto es maltrato animal? No sé, son muchas preguntas que yo me hago también con respecto porque el tema me parece muy interesante, pero yo también creo que se abren muchísimas ventanas cuando se habla con respecto a ese equilibrio de la ecología, del ambiente, mejor dicho, de la convivencia con los animales porque también se debe tomar en cuenta que son muchas las categorías de animales con los que vivimos dentro del planeta, tenemos animales salvajes, animales de calle, como las ratas, las cucarachas, los microbios, las bacterias, los animales caseros o al menos los que se pueden criar dentro de un ambiente natural, y las mascotas, los animales domésticos, los gatos, los perros, alguno que otro, pues los hámsters, o sea, yo creo que implicaría más bien una categorización de todos esos animales dentro de la sociedad para poderse aplicar la política que corresponda, porque sí es cierto que se necesita hacer política para poder equilibrar todas estas, o sea, poder convivir de cierta forma bien con la naturaleza, pero también comparto la opinión de Joan, que decía que si ni siquiera tenemos empatía con nuestra propia raza, cómo planeamos o cómo pensamos idear un ambiente de total equilibrio y de total armonía cuando ni entre nosotros mismos somos empáticos, somos más bien apáticos, diría yo, no lo sé, y de cierta forma también uno de los autores que que me parece muy interesante que también ilustra un poco el tema de la de la ecología, que también leí un poco de eso, de antropocentrismo y la ética ecológica, hay un autor que se llama, déjame ver si lo tengo por aquí, que les iba a leer la frase muy interesante que tiene él, Jesús Monsterín, donde dice el cáncer de la biosfera son los seres humanos, pero también su único remedio son los seres humanos, entonces él dice en nuestras manos está asumir nuestro papel de guardianes lúcidos de la biosfera o abdicar de nuestra responsabilidad y asistir como testigos borrachos al desastre que nosotros mismos provocamos, yo creo que está de largo, necesitamos analizar la frase, pues eso es todo. Muchas gracias, muy bueno y estoy muy de acuerdo con esa frase, no estoy tan seguro de que nosotros seamos los capaces de resolverlo, decirlo me parece bien porque es como para pongámonos las pilas para intentarlo, pero que seamos capaces no lo sé. Paco Romero. Sí, bueno, yo comparto el pesimismo de Joan, pero por dar un una pincelada más positiva diría que de todas formas la ley contra el maltrato animal de la que hablabas o la constitución de Chile de la que hablaba también la compañera, son unas claras indicaciones de que progresivamente en determinadas sociedades está entrando en la agenda política el tema y eso es lo que dice la autora que los planteamientos de revolucionarios maximalistas están muy bien pero que lo que hace falta son cambios progresivos y yo creo que estamos en esa línea ¿no? lo que ocurre es que efectivamente yo creo que eso hace unos años por ejemplo no se lo planteaba vamos de hecho mucha gente cuando se le ha se le ha contado un poco de qué va la ley de bienestar animal pues no lo ha comprendido ¿no? pero esto ¿qué pasa? que vamos a van a vivir mejor los animales que nosotros y tal ¿no? no lo han comprendido ¿no? pero en general esa ley está ahí porque hay una mayoría social que lo avala quiero decir que hay un progresivo una progresiva de concienciación ¿no? lo que pasa es que no va a ser no es no es igual para todo el mundo no va a ser no se va a desarrollar al mismo ritmo en todos sitios pero que sí yo creo que está en ese camino ahora es el principio de un camino y que yo ese planteamiento futuro que tú vaticinas pues yo pues que no lo veo no veo para nada porque a menos a menos que haya una gran tragedia que diezme la población humana y que y entonces sí entonces si somos muchísimos menos y tal pues entonces se podría empezar a hacer un borrón y cuenta nueva ¿no? pero si no no veo no veo yo ese proceso sí a ver yo también soy un poco pesimista aunque bueno no no quiero perder las esperanzas yo pienso que el problema que tenemos es la escala digamos somos somos demasiados somos muchísimos hemos invadido el planeta si fuésemos no sé ya que te digo yo mil millones de habitantes bueno mira quizás este este debate no se plantea nos podríamos repartir más y no causaríamos el daño ecológico que estamos causando incluso con modelos de crecimiento insostenible incluso usando combustibles fósiles pero el hecho de que seamos ocho mil millones en ese plan absurdo insostenible es que es que ya directamente es para no sé qué solución puede haber bueno en fin si no hay más comentarios pues pasamos al siguiente apartado que es la ética de las virtudes justamente que tú hablabas Taylor una condición para hacer la transición ecológica ¿por qué la ética de las virtudes? las raíces de un comportamiento ecológicamente responsable entonces Peluchón comienza el apartado con una cita extraída del contrato social de Rousseau que habla de la importancia fundamental de acompañar la aplicación de nuevas leyes con el desarrollo de relatos que permeen en nuestras conductas y nos hagan creer internamente en la validez de dichas leyes es decir que aceptemos las leyes con felicidad será algo así como estoy totalmente de acuerdo con esta ley justamente Peluchón nos indica que no lograremos enfrentar con éxito el cambio climático si no cambiamos nuestras ideas y motivaciones y en ese sentido es que propone la generalización de una ética de las virtudes para conseguirlo la ética de las virtudes persigue cuestionar el lugar que le damos al medio ambiente a nuestra existencia a la naturaleza a las generaciones venideras y a otras especies en pos de una visión mesurada en las antípodas de la adicción al consumo actual debemos identificar qué rasgos morales pueden llevar a los individuos a ser agentes de un proyecto de sociedad ecológica que implique la reconversión de la economía así como otras formas de hacer el reparto de poderes y de trabajar Peluchón cita a continuación a Arne Naes con su propuesta ética basada en la ecología profunda pero marca diferencias con su planteamiento al sumarse a las críticas que se le hace desde el ecofeminismo por ser portador de una ideología dualista basada en conceptos como naturaleza cultura mente cuerpo razón emoción propios de un patrón de dominación dice en comparación la ética de las virtudes no parte de la naturaleza como en el ecocentrismo sino del propio ser humano en tanto ser corpóreo y material ecología existencia y democracia es necesario apoyar la ecología en una nueva filosofía de la existencia hay dos tareas iniciales dice por un lado deshacer la idea de que la reducción de nuestra huella ecológica va en contra de los intereses humanos y por el otro descartar las soluciones que pretenden resolver los problemas vinculados a la escasez de recursos de un modo técnico sin cuestionar las causas de dicha escasez la nueva filosofía de la existencia será una filosofía del habitar la tierra que cambia nuestra subjetividad de cómo entendemos nuestra relación con la naturaleza y el resto de los animales abrirá el camino para arribar a una sociedad ecológica que necesariamente supone reorganizar todos los ámbitos y ahí menciona la economía la producción y distribución de bienes el trabajo la agricultura la alimentación el uso del suelo la energía los transportes y los intercambios así como el reparto de actividades y servicios en los varios territorios yo diría en síntesis una revolución pero pacífica como una especie de el gran desafío es compatibilizar la nueva sociedad ecológica con la libertad de cada individuo para escoger su estilo de vida y ahí es donde se nota la adscripción liberal de Peluchón que por lo visto es votante de Macron en este sentido Peluchón aboga por una política más argumentativa que busque consensos y en todo caso desacuerdos razonables en un sistema político basado en la soberanía del sujeto se hace fundamental cambiar a los sujetos por dentro para que abracen con convicción interior la transición ecológica Peluchón cita un libro propio La ética de la consideración como la obra donde analizó las etapas necesarias del proceso de autosubjetivación que propugna que es este cambio interior el eudemonismo y la unidad de las virtudes a contrapelo de los discursos moralizantes bueno Corín Peluchón propone analizar dos aspectos clave de la ética de las virtudes por un lado su eudemonismo o la alianza de la virtud con la felicidad el sentirse realizado Peluchón concibe esta característica como opuesta al planteamiento moralizante formulado por Kant que oponía deber y felicidad y reivindica en contra una alternativa que es la visión aristotélica de la virtud como una disposición para realizar buenas acciones y a la vez sentirnos felices realizándolas por otra parte defiende que dicha virtud no es innata y que se puede desarrollar progresivamente en un proceso de transformación de la propia persona es decir que podemos trabajar en la transformación moral digamos de la gente la virtud es un todo hay que romper con la moral del deber ser dice Peluchón apela para ello a Platón y Aristóteles como principales inspiradores de la ética de las virtudes designa así a la prudencia como la madre y fundamento de todas las virtudes morales tales como el coraje la templanza la liberalidad la magnificencia la magnanimidad el justo deseo de reconocimiento la mansedumbre y la bondad la autenticidad el sentido del humor la reserva o pudor y la justicia concluye destacando el papel del coraje en la transición en la transición ecológica necesario para no tener miedo y enfrentarse a saber la verdad la ecología pensada a la luz de la consideración mesura e individuación espinosa y naes bueno Peluchón hace un recorrido por algunas virtudes fundamentales para la tarea de ampliación de la justicia que propone ya propone que la justicia se amplíe para abarcarlo todo todas las demás especies el medio ambiente la templanza es decir algo así como una virtud que es ni mucho ni poco es la virtud necesaria para que podamos moderar nuestro apetito y romper la adicción al consumismo está íntimamente relacionada con la prudencia que defiende las virtudes del punto medio la justicia por su parte es la clave para avanzar hacia un reparto justo de los bienes la sobriedad en la misma línea es una forma de realización personal que nos permite reorientar nuestros hábitos de consumo peluchón reivindica a espinoza y su propuesta de romper el enajenamiento del yo aislado el amor al todo expresado como un amor a dios es una condición de la solidaridad también reivindica a arne naez discípulo actual de espinoza con su propuesta de amor a la naturaleza que no se deriva de normas sino de un sentimiento profundo de pertenencia la ampliación del yo como forma de autorrealización la conciencia de la pertenencia al todo nos hace abrazar todas las virtudes el papel de la humildad y la magnanimidad en el plan de peluchón la humildad juega un papel importante como factor necesario para poder abrazar las demás virtudes aquí trae a colación el tratado de consideratione del monje medieval Bernardo de Claraval que tú mencionabas el otro día Rebeca por el papel que le da a la humildad en el autoconocimiento y en la relación con los demás Claraval presenta la humildad como resultado de asumir nuestra condición carnal y engendrada justamente en oposición a este concepto la arrogancia y la dominación son vicios que surgen ante la falta de humildad así la humildad estas son palabras de ella la humildad es la clave de una relación sana con uno mismo porque depura el suelo como dice Bernardo de Claraval sin ella la consideración no es posible para que el cuidado de uno mismo implique cuidar a los demás humanos y no humanos y a la naturaleza y que las virtudes intersubjetivas cívicas y ambientales formen una constelación el sujeto debe ser consciente de su condición carnal y terrenal y de su lugar en el mundo cuando la humildad y una autoestima en su justa medida se conjugan surge la magnanimidad que supone una relación sana con uno mismo pero que puede convertirse en orgullo si se debilita la humildad si te pasas de rosca te conviertes en un orgulloso la ética de la consideración de peluchón requiere la conciencia de la propia finitud que también es un ejercicio de humildad el hecho de comer de nacer de vivir plenamente consciente de lo que nos dan los demás y la naturaleza y de lo que nos legaron nuestros antecesores atestigua que aquello que nos constituye es el mundo común la muerte el nacimiento y todo lo que escapa a nuestro poder no son señales de que estamos desamparados como sugieren las filosofías cuyo enfoque en la dimensión individual de la existencia va de la mano con una voluntad obsesiva de poder aceptar nuestra vulnerabilidad y el carácter relacional de nuestra existencia es la condición para vivir mejor con y para los demás comprometiéndonos en legar nosotros también un mundo habitable en relación con uno mismo está la relación con uno mismo está en la base de la relación con los demás y con la naturaleza esta convicción y la apelación a los filósofos clásicos de la ética de la consideración distancia el planteamiento de Peluchón del ecofeminismo y del ecocentrismo no hay consideración sin humildad y tampoco hay consideración sin magnanimidad es decir sin una relación sana consigo mismo educación moral y política caracteres y regímenes políticos Peluchón cita la república de Platón para analizar la relación entre los distintos regímenes políticos y la estructura psíquica de los individuos distinguiendo la aristocracia de los filósofos signados por la razón de la de timócratas y oligarcas signados por los honores y el afán de lucro respectivamente la verdad y la justicia serían los valores clave para poder preservar el patrimonio común y romper la búsqueda exclusiva del beneficio personal virtudes y democracia la democracia debe ser respaldada por una educación digna de ese nombre dice Peluchón la democracia es débil si no hay una noción de vida justa una debilidad en la que la globalización neoliberal tiene mucha responsabilidad aboga por conformar un sentido de la justicia del amor y de la experiencia de lo bello sin esta cualidad todo se torna vulgar dice la ética de las virtudes sería en este sentido un arma para la batalla personal de cada individuo frente al mayor o menor acierto de los gobernantes no habrá cambio político sin cambio individual necesitamos una nueva subjetivación que nos permita asumir nuestra propia vulnerabilidad y finitud a continuación hace una furibunda crítica al capitalismo como sistema que impulsa fuerzas psicológicas de posesión de bienes de prestigio que anula la cooperación y fomenta el liderazgo de personalidades narcisistas y dominantes el capitalismo es un orden monstruoso que nuestros deseos accesorios y nuestras pasiones tristes volvieron implacables dice Peluchón el ser individuado por el orden liberal capitalista implica sobreproducción y explotación ilimitada a la naturaleza las demás personas y los animales concluye llamando a desmontar el capitalismo sin abandonar el mercado reemplazando el reino del dinero por el amor a lo común ¿cómo se hace eso? no sé pregunta 8 ¿qué opinión te merece la ética de las virtudes? ¿es concebible su generalización a toda la sociedad? ¿es posible cambiar el capitalismo a partir de un cambio interior o estamos ante un planteamiento naif? ¿alguna reflexión o ya quedaste destruido con ya las intervenciones anteriores ya nos dejaron de cama? ¿ya? pues ah perdón sí sí no no Jorge es que no puedo imaginar una sociedad en la cual no seamos consumistas especialmente en los estados pues recientemente leí un libro sobre la navidad y ya está acercando el día de San Valentín y pues hay un montón de días festivos y de cultura que refuerza el valor de consumir entonces tendría que hacer un cambio global en que las personas no viven con el deseo de consumir tanto y no pueden imaginar que esto pasara sí es verdad quizás hay que reemplazar el día de San Valentín por el día del animal maltratado del animal sí bueno pero claro ese día también vas a comprar algo seguro para regalarle tu mascota Lexi Orozco ya bueno yo quiero decir que esta es la parte del libro que más me gustó de verdad encuentro que es un aporte importante la sistematización y tratar de buscar como un arreglo a esto una salida dar una salida y eso me parece súper importante yo creo que tiene mucho que ver con la edad también en la adolescencia uno es muy idealista en la adultez uno es súper realista pero después cuando pasan los años uno se da el lujo de ir de vuelta y por lo tanto de poder encantarse con estos planteamientos entonces uno no va hacia el conservadurismo necesariamente con la edad uno va hacia ni tampoco al liberalismo pero viviendo yo en un país extremadamente liberal en que las políticas que se han aplicado nos han hecho sufrir mucho y nos hacen sufrir mucho yo creo que si estoy en posición de estar de acuerdo con lo que ella plantea de ser más optimista que pesimista y de y de entender que si hay yo creo que si su pregunta Jorge es que el planteamiento si parece naif sin duda pero eso no lo hace descartable por así decirlo yo creo que hay planteamientos que ya sé que son súper razonables y en lo personal creo que el cambio interior o sea que no puede esto ser sin cambio interior lo normativo y estas prohibiciones de comer carne o de lo que sea no van a resultar nosotros tenemos una empresa que se creó en Chile una como se llama que se llama no sé si alguien lo ubica pero se llama Not Company y ellos Not Company y ellos empezaron y su publicidad de hecho los envases se llaman el producto se llama Not Milk que es una bebida vegetal y bueno y tienen también hay helados hay unas como hamburguesas hay bueno diferentes productos que efectivamente como decimos nosotros le dieron con el palo al gato porque se transformó en una empresa súper rentable y usando el sistema la compraron o sea estos jóvenes la vendieron y es un ejemplo súper interesante de startups como se llaman ahora y todos lo hemos mirado con mucha sorpresa porque nadie pensaba que iban a empezar a comprar el producto y que iban a dejar los lácteos por bebidas vegetales por ejemplo entonces eso me parece que ella no es tan tan irreal lo que plantea y la otra cosa que quería decir es que también me parece súper importante cuando ella habla de la realización personal de sentirse realizado yo creo que eso es un es un valor que uno como ciudadano es lo que busca finalmente no quiere como la felicidad sentirse puede ser desarrollada sin causar daño entonces yo creo que esta parte del libro me parece un aporte súper importante y lo digo viviendo de un país muy capitalista y muy liberal también no todos estamos de acuerdo con el sistema y eso es verdad eso es así de acuerdo también muchas gracias Lexi yo también estoy de acuerdo que esta parte es muy buena yo digo naif para provocar el debate pero a mí me gusta la verdad no me has devuelto me has devuelto el optimismo Lexi con tu intervención otras ideas ¿nadie más? venga pues seguimos entonces orientaciones filosóficas para una sociedad post carbono la transición energética como proyecto de sociedad la brecha entre la teoría y la práctica la transición energética es la base de la transición ecológica ya que hoy día un 80% de la energía que utilizamos se genera a partir de carbón petróleo y gas es necesario terminar con la idea de crecimiento ilimitado y recursos infinitos y para ello es necesario cambiar nuestra forma de ser y nuestra escala de valores el luchón enumera las acciones necesarias para poder hacer la transición hacia una economía libre de carbono y ahí da todo parece un programa electoral pero limitar la expansión urbana reforestar y restaurar la cubierta forestal renovar los edificios avanzar hacia una economía circular reduciendo emisiones y capturando CO2 nuevas políticas agrícolas y ganaderas para transformar un sector que hoy produce un 14,7% de las emisiones reducir el consumo de carne devolver la soberanía alimentaria a los países nueva fiscalidad que penaliza las emisiones producidas en la fabricación de cada producto concluye diciendo que faltan políticas públicas que impulsen estas medidas construir un relato de cooperación hasta hoy la transición energética se ve solo como una carga pero peluchón defiende que se trata de una oportunidad de reconversión de valores y sistemas a todos los niveles el desafío es reemplazar los valores de competitividad en pos del bien individual por valores de cooperación en pos del bien común para esto la ecología debe articularse en tres dimensiones ambiental social y mental es necesario además abandonar la idea errónea de que la transición ecológica se conseguirá exclusivamente en base a soluciones tecnológicas y desarrollar una suerte de filosofía energética que justamente el capítulo siguiente es filosofía energética fenomenología de la corporeidad y política la energía es un proceso de transformación del mundo mediante el uso de materiales por eso mismo la noción de libertad sin noción de materialidad y corporeidad está en la base del fracaso ambiental la ética y la justicia cobran sentido a partir del momento en que utilizamos energía porque nuestras elecciones energéticas afectan a las futuras generaciones es por ello que es necesario ampliar la misión del estado a las generaciones venideras y a los demás animales normas y formas de ser valores y emociones peluchón se pregunta cómo lograr que tengamos un sentimiento de plenitud y satisfacción al reducir el consumo energético y de productos animales y vincula la respuesta a un cambio interior a nivel intelectual de sensibilidad razón y afectividad se trata de descartar las viejas ideas y abrazar el amor a lo común apelando a las virtudes desarrolladas en el capítulo anterior la razón sola no basta es necesario complementarla con la experiencia de lo inconmensurable y la conciencia del mundo común de nuestra condición engendrada y carnal el lazo de unión entre el cuidado de uno mismo y el cuidado de los demás sobriedad solidaridad y convivencia la sobriedad une al individuo con el mundo y actúa como un antídoto frente a la meritocracia y aquí yo decía ver el libro que leímos aquí y también la tironía del mérito de Michael Sandel Peluchón aboga por construir relatos de cooperación aprovechando el desafío energético y desmontar así a lo que ella llama el homo economicus autonomía ciudadana y voluntarismo político Peluchón destaca la doble vía global y local de la ecología que busca descentralizar y dar autonomía a las comunidades pero a la vez busca implementar medidas globales que impliquen la cooperación entre estados que es esta frase de piensa globalmente actúa localmente es una frase que acuñó René Dugos en la primera cumbre de la ONU sobre medio ambiente en 1972 la coordinación entre estados es fundamental porque el problema no se resuelve con la implementación de medidas de un puñado de países Peluchón reconoce la dificultad de la transición energética en los países más pobres a los que no se les puede imponer las mismas medidas que a los más ricos concluye con un llamado al cumplimiento del acuerdo de París la introducción de herramientas de regulación del mercado y de control de grupos de presión y la implicación activa de la ciudadanía sin la cual nada se conseguirá y aquí llego a la pregunta 9 que dice ¿cómo construir un relato de cooperación entre países ricos y pobres? ¿es la desigualdad un obstáculo para la transición ecológica? ¿o es algo salvable? vamos a poder esto tiene que ver con el comentario que hizo Joan antes es decir ¿se puede construir un relato de cooperación sin cuestionar la desigualdad y cómo hacemos entre los países ricos y los más pobres? por favor aclararme esta duda porque no sé leí un libro de Noam Chamsky y habló de esto la desigualdad va a crear que los 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 países pobres van a tener que sufrir más cuando el calentamiento global se agrava entonces no van a poder no van a tener los recursos para luchar contra pues los cambios ambientales por ejemplo necesita como elevar la tierra cuando hay inundaciones y el nivel de agua aumenta y estos estos países pues puede pensar que no van a poder reconstruir su país cuando están luchando con otros problemas otros problemas económicos entonces pienso que es muy importante que los países más acaudalados tengan este interés por pues la destrucción que pues el el efecto que va a tener en los países pobres sí 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 estoy de acuerdo alguna otra opinión opinar algo porque si no no me voy a pasar aquí leyendo terminar corriendo esta sesión Jorge por favor podría repetir la pregunta disculpa sí es cómo construir un relato de cooperación entre países ricos y pobres es la desigualdad un obstáculo para la transición ecológica espera un momento bueno voy a intervenir yo si alguien no yo creo que la desigualdad en sí es cierto que ha generado muchos problemas sociales que los países pobres como en vías de desarrollo anteriormente dominados subdesarrollados obviamente han tenido que afrontar pero al menos cuando hablamos sobre el tema de producción de alimentos de primera necesidad somos conscientes de justamente que esos de que esos países al no tener un sector de servicios y de sector terciario desarrollado pues obviamente ellos son los primeros abastecedores del mundo cuando se refiere a productos de primera necesidad ellos alimentan al resto de todos los países desarrollados pero yo creo que cuando estos países se den cuenta del increíble potencial que puede ser del increíble beneficio que puede traer esa generación de productos increíblemente buenos sanos libres de químicos y que se pueden tranquilamente dar una un cambio de perspectiva de lo que realmente puede mantener a la humanidad pues adelante yo creo que sería todo lo contrario serían los países desarrollados quienes van a demandar esos productos porque no al ser países que están muy orientados a la producción de otro tipo de productos por ejemplo los productos que consumimos diariamente químicos etcétera los que tienen valor agregado yo creo que sería más bien un efecto ¿cómo sería? al contrario o sea yo creo que en ese caso los países desarrollados tendrían que demandar los productos primarios porque eso es lo que realmente es importante al menos yo lo veo desde esa perspectiva y creo y considero que que la cooperación va a ser realmente vital e importante porque de cierta forma tiene que haber siempre un equilibrio los seres humanos necesitamos de todos estos tal vez de otras cosas no tanto pero por ejemplo productos que nos ayudan para para la limpieza para que son necesarios para nuestro para nuestro diario vivir va a ser necesario ese intercambio de productos entonces va a ser vital la cooperación entre entre países desarrollados y pues en vías de desarrollo ¿no? ahora para llegar a ese nivel de ecología que pretende en el mundo de la autora yo creo que va a ser un yo creo que más bien tendría que que como se puede implementarse otro tipo de ideologías en el manejo de en el de política para poder controlar el consumo porque todos los países ya sean ricos o pobres se está consumiendo demasiado y por tanto necesitamos darle como otra otra perspectiva al consumo tenemos que limitarnos más de hecho ya somos actualmente testigos de todo lo que está pasando con el calentamiento global y por tanto tenemos que evitarlo a toda costa y yo creo que los temas naturales que vamos a afrontar muy prontamente que vamos a ser testigos todos yo creo que va a ser un detonante para que todos tomemos conciencias tanto individual que es lo que nos está llamando la autora tanto individualmente a colectivamente poderlo implementar lo más rápido posible pues eso gracias tiene el micrófono en mudo si perdón es que no sé realmente cómo se podría hacer de carlos países menos de carlos Paco Romero mira Paco me vais a disculpar necesito dos minutos para hacer una cosa aquí y os voy a dejar a solas vale no no vayáis vengo en dos minutos por favor venga gracias no 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 Gracias. 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 Yo no comparto la visión de la compañera. Yo creo que la desigualdad sí que es un obstáculo, un tremendo obstáculo. Por una parte, parece que es una posición del llamado mundo rico, ¿no? Que impone exigencias o quiere imponer exigencias a los demás después de haber arrasado su propio ecosistema y su propio medio ambiente, quiere imponer a los países antes llamados en bien de desarrollo, a los desarrollados, para que conserven o cuiden su medio natural cuando en Europa, por ejemplo, arrasamos el nuestro. Y además, son precisamente esos países los que van a tener que pagar mayor, los que van a sufrir más los efectos de ese impacto de la crisis medioambiental. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en la emergencia climática, cómo países de Asia no desarrollados están sufriendo tremendas inundaciones, están pagando el pato de algo que hemos hecho entre todos. Pues sí, de lo que ellos seguramente, la parte del hipótesis, corresponde especialmente a la más pequeña, ¿no? O sea, que yo, al contrario de lo que pensaba Reca, yo creo que sí, que la desigualdad es un gran problema. Y que además hace que impide que haya un frente más común, un frente más cohesionado, porque los intereses no son coincidentes, ¿no? En los países más ricos se ven acuciados por esta situación, pero los países menos ricos lo que se ven acuciados es por el hambre, ¿no? Y poco puedes explicarles a ellos de que no tal en los bosques de Brasil, ¿no? Si ellos entienden que eso es una opción posible para salir de su desarrollo, ¿no? Entonces, creo que por estas razones la desigualdad es un gran obstáculo. Sí, bueno, yo también pensaba, por ejemplo, en el caso de Argentina, que prácticamente todo el campo argentino, y ella lo menciona, se dedica a la producción de soja, que fundamentalmente se exporta para ser usada como alimento de animales. Entonces, supongamos que se implementan todas estas medidas, pues entonces Argentina tendría que, no sé, reconvertir su economía de una manera radical, que además de los problemas que ya tiene, tú le vayas y le digas, no, tu economía es una M, tienes que cambiarla por completo, ya no puedes cultivar más soja, no sé, habría que hacer un plan gradualista de no sé cuántos años, ¿cómo vas a reconvertir la economía entera de un país? No sé, esa es la dificultad que yo veo en todo esto, por eso me parece, a veces digo lo de Naif. Pero ya no solo es un país, como tú has dicho, Argentina depende de quién consume sus productos y el que consume sus productos depende de quién los compra y no, el cambio, desgraciadamente, tiene que ser global y global hoy, no somos capaces de hacer absolutamente nada. Hoy vengo optimista, ya lo habéis visto, ¿eh? Dejarme incluso que esa transición energética me la cuestione. En Europa estamos por la transición a lo eléctrico, los vehículos, porque son el 30 o el 40% de las emisiones, etcétera, 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 y al final, cuando vemos a día de hoy cómo se genera la electricidad en la mayor parte de los países, lo único que estamos haciendo es trasladar la contaminación de unos sitios a otros, pero no estamos siendo, no hemos dado todavía con la solución, por decirlo de alguna forma. Hemos dado con algo que da, bueno, nuevo negocio a todo un sector y que hay que hacer, pero que no sé si, bueno, yo no creo que lo que estamos haciendo hoy sea la solución para la transición energética que necesitamos. Y a nivel, luego, de los animales y de las producciones agrícolas, etcétera, etcétera, está todo tan ligado a nivel internacional que no sirve que cambiemos en una zona del mundo. Y a nivel global no sabemos hacer nada. Lo tenemos crudo, lo tenemos realmente crudo. No, y además, además que aparezca una, a mí me cae súper bien con mi peluchón, pero que aparezca una filósofa que vive en París y vaya, por ejemplo, a un campo y le diga a un granjero, perdón, no tiene que maltratar al animal, pues la echan a patadas. Pues van a decir, pero tú qué sabes de la vida animal. Justamente lo que tienes es una idealización de la vida animal desde la ciudad, en una vida absolutamente artificializada e intelectualizada. Lo mismo pasa con países en desarrollo. Tú vas a ir a decirle, a explicarle al tío que vive del campo, que todas estas ideas, para mí todas estas ideas son puras, son muy urbanitas, súper urbanitas. Pero es peor que eso. Porque tú puedes ir al del campo y decirle que tiene que cambiar la forma de hacer las cosas y evidentemente te mandará donde ellos ir. Pero si vas a la ciudad y le dices a la ciudad, no, no, tú te tienes que volver al campo. Y va a decir, ¿cómo? ¿Pero en qué está usted diciendo? ¿Al campo? ¿A volver a vivir la vida dura de la que los humanos salimos pitando para llegar a las ciudades? Bueno, al campo no, huertos urbanos. Uy, 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 no abras ese melón, no abras ese melón. Sí, sí, lo sé, lo sé. Huertos urbanos en las cubiertas. Torres. En las cubiertas de los edificios. Y eso da para lo que da, aparte de tener que reforzar edificios, etcétera, etcétera. Pero eso no alimenta a la población. No digo que no haya que hacerlas y que no sea una buena iniciativa, pero es un 0,1% de la solución. Sí, hay que darle a la gente que cultiva la tierra y que trabaja en granjas como otra manera para sostener la vida. Si solamente les está diciendo como, pues, deja de cultivar sus productos, no les puede dejar en ese espacio sin ninguna alternativa para, pues, ganar la vida. Sí, está claro. En fin. ¿Alguna opinión más? Hola, Blanca Estela. Yo quería agregar algo. ¿Qué tal? Lexi, ¿pediste la palabra? Sí. Yo entiendo que este libro es un cúmulo de artículos que ya he ido publicando. Exacto. Porque me pareció un poco raro este salto, como, ya voy a dejar a los animalistas y voy a ir a donde los ecologistas. Me pareció medio raro este cambio un poco brusco, pero súper válido. Y dos cosas, yo sí estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de la desigualdad, por supuesto, que es como la fractura básica de todo. La desigualdad que existe y ahí entra a tallar la cooperación internacional, que es muy importante, pero que es muy mínima. O sea, no resuelve prácticamente nada, porque en general la cooperación son proyectos pequeños para tratar de darles a todos. Entonces, los cambios no son cambios importantes en términos generales. Y la otra cosa es que, pero sí es importante, súper importante que exista. Ustedes vienen de países que son, la Agencia Española de Cooperación es súper importante en América Latina, fundamental para el desarrollo. También la USAID también lo es, en todo el mundo, y por supuesto que es importante. Lo último es que yo pienso que hay un concepto que yo, bueno, quería darle las gracias a Taylor porque ella comparte sus lecturas, ¿ah? Y hay un concepto que yo aprendí hace poco tiempo que es la ecoansiedad. Y creo que es súper importante como concepto porque cuando uno lee esto, uno como ciudadana ve que hay muy poco que es lo que uno puede hacer. Y que justamente para eso están las políticas públicas y los gobiernos y todo. Y en ese sentido, ella me llama la atención que, como tú decías, Jorge, una filósofa, hable con medidas tan concretas para abandonar el... Yo como que se lo dejaría más a los técnicos, ¿no? Para abandonar el... para hacer esta transición ecológica y abandonar el carbón, el petróleo y el gas, sabiendo que eso es... tenemos muy poca... algunos países tenemos muy poca libertad para hacerlo. Muy poca. Porque, por ejemplo, nosotros acá estamos transitando también a los buses públicos. O sea, no son públicos, pero la red pública, por así decirlo, con buses privados que funcionan en base a... Está licitado a Andresa. El parque de buses, en su mayoría, es eléctrico. Y esos son buses chinos, que se han ido comprando. Yo entiendo. Y por lo tanto, son una serie de trade-offs, que se están haciendo también en este aspecto. Muchas gracias, Lexi. No, está muy bien. No sé si tienes un micrófono que se golpea o hace un ruido a veces, empezó a... Pero ahora no. Ahí paro. Vale, Blanca Estela. Pequeño comentario. Y es que, fíjense ustedes que acá en Guatemala, pues, creo que han oído de Petén, Tical, los mayas, los monocultivos como el aceite de palma están devastando esos bosques. Entonces, el aguacate, que es otro monocultivo, las minerías, no digamos, las minerías vienen, explotan, se llevan lo que necesitan y dejan ríos, lugares contaminados. Y es bien desesperanzador porque, pues, está el argumento de que la gente necesita trabajar, ¿verdad? Pero acá las autoridades no velan por eso, más que si reciben una cuota de las empresas, pero, pues, está demasiado contaminado. Y entonces, pues, también la fauna, la fauna de ese lugar está muriendo. Entonces, es bien difícil y bien complicado, es bien contradictorio, ¿verdad? Todo en nombre de alimentarnos, pero también estamos, al final somos tan destructores que no vemos más allá. Nuestro paso por este mundo es tan cortito. Pero así vamos 100 años, es un pasito nada más para lo devastador que estamos dejando a este mundo, o devastado más bien. Sí, muchas gracias, Blanca. Bueno, has dado con un punto que ya habla de incorporar las generaciones venideras en la legislación, en nuestra preocupación. Y eso también es harto difícil, porque uno podría decir, ¿yo qué tengo que ver con las generaciones venideras? Ya que me ha tocado a mí vivir aquí y tener que intentar sobrevivir en este momento, encima me tengo que ocupar de las generaciones venideras que se ocupen ellas. Claro, es horrendo este pensamiento, pero yo creo que sí, que ese es el pensamiento generalizado. Además, las generaciones venideras no quieren que pensemos por él, igual que nosotros no quisimos lo que nos dejaron nuestros padres. Ellos quieren otro mundo, o querrán. No sé si serán capaces de hacerlo, pero querrán otro mundo. Sí, es verdad. En fin, bueno, pues pasamos al último apartado del libro, entonces, si os parece. ¿Qué es la vejez o cómo amar el mundo? Aquí también un salto de estos extraños a los que nos lleva Peluchón va a terminar el libro con una cuestión como la vejez. Pero vale, es interesante también. El envejecimiento y la vejez, discurso y realidad. Nuestros principios y fines se revelan en nuestro trato a los mayores, dice. Aquellos a los que el paso del tiempo hace progresivamente más pasivos frente a una sociedad que premia la velocidad y la competitividad. La vejez llega cuando uno siente que lo han apartado de la sociedad. Está emparentada a un sentimiento de descalificación. Uno mismo no se percibe viejo. Son los demás quienes nos ven así. Eso me gustó. Esa frase de... Peluchón destaca la oportunidad de la vejez como acceso a la sabiduría, que nos permite el distanciamiento de lo mundano. Nos quitamos de la preocupación del día a día y eso nos abre las puertas de la sabiduría. Envejecer no es el motivo de depresión de los más mayores, sino la sensación de que no sirven para nada ni le importan a nadie. El afán de productividad nos lleva a despreciar a los más viejos. Peluchón aboga por una suerte de inclusión intergeneracional que dé sentido a los más mayores. ¿Cómo envejecer bien en una sociedad de la competitividad? Es una frase de ella que dice... El sistema de valores que nuestra sociedad promueve indica que las personas mayores están fuera de juego y no nos permite vivir bien ni envejecer bien. Defiende que la vejez es la experiencia de la vulnerabilidad. Pero es despreciada en nuestra sociedad debido a la fiebre de autonomía y productividad. Una vida de acumulación de bienes y compitiendo para sobrevivir no nos permite envejecer bien. La mayor parte de la gente no repara en esta circunstancia y llega a la vejez sin ninguna capacidad de anticipar el problema. Eso también es mucho pedir, ¿no? Es como que vayamos planificando la vejez para que cuando lleguemos a la vejez estemos encantados y tengamos todo resuelto. La autonomía como doble capacidad Peluchón denuncia la caricaturización habitual de la autonomía, que la limita a la condición de autodeterminación, posesión de razón, memoria y lenguaje articulado. Un criterio que ella califica de elitista, al arrojar a la indignidad a las personas dependientes o con dificultades cognitivas. Aboga por el respeto de la dignidad de las personas en cualquier condición y por el esfuerzo que debemos hacer para asegurar que se sientan bien en el aquí y ahora, sin adoptar actitudes paternalistas, sino de escucha y consideración. La dignidad de una persona la da la consideración que tengamos hacia ella, no sus mayores o menores capacidades intelectuales. En este sentido, hace una crítica a la ética de cuidado, porque no enfatiza lo suficiente la voluntad de existir de los mayores. Limitándose a unas actividades de cuidado de corte funcional. Para reparar el mundo hay que dar lugar a cada uno, y por lo tanto a los más frágiles y a los más ancianos, y ayudarlos a encontrar su lugar. Es necesario cambiar el concepto de buena vida, acabando con el modelo fordista, que separa formación, trabajo, jubilación. Condenando a los jubilados a la invisibilidad, u ofreciéndoles como única perspectiva seguir consumiendo y evadiéndose. Urge reorganizar el trabajo en función del sentido de las actividades, en lugar de pensar en la eficiencia y equidad en los oficios de relación humana en términos de rentabilidad, como si se tratara de una manufactura de objetos en cadena. Y aquí llegamos a la final y a las dos últimas preguntas que yo hago. La pregunta 10. ¿Cómo imaginas el lugar de los más mayores en la sociedad ecológica que proponga Peluchón? ¿Cómo sería su día a día? ¿Cómo sería su relación con el resto de la sociedad? ¿Qué hacemos con los más mayores en la sociedad ecológica? ¿Residencias para ancianos con huerto urbano? Blanca Estela. Dios mío, qué pregunta tan. Y lo que sucede es que, wow, a mí eso de la edad me pegó con lo de la pandemia, ¿verdad? Porque cuando me quedé sin empleo, cada que buscaba un empleo ponían rangos de edad en donde yo ya no entraba. Imagínense eso. Y lo otro es que, ay Dios, hace un par de días reflexionaba sobre eso, caminaba a mi trabajo y decía de verdad que qué difícil envejecer en este mundo. Porque es bien complejo. Yo leyendo la autora, parece que uno va al ostracismo social al envejecer. Y cuando el ideal para mí sería tomar la experiencia de los mayores. Es que tienen un bagaje increíble que creo que lo estamos desperdiciando, discriminando a la gente mayor. Tienen una percepción, una sensibilidad, un conocimiento. Yo soy una que cada que voy a la calle y me encuentro a alguien, bueno, joven, niño, mayor, a veces a ayudar a cruzar la calle. Me cuenta su vida en dos minutos. Y tienen una sensibilidad increíble que al final del día te levantan el ánimo. Entonces creo que estamos desperdiciando esa parte. Yo diría que deberían de convivir socialmente todos. No importa la edad que tengamos, tenemos un sentido de vida. Y que el que envejezcamos no significa que no lo tengamos. Entonces deberíamos de convivir generacionalmente todos. Pues siempre me ha dolido eso de los asilos, donde los hijos van a abandonar a los padres y después se olvidan de ellos. Es muy doloroso eso. Gracias, Blanca Estela. Taylor. Sí, pues en los países más industrializados se maneja la vejez en una forma muy diferente comparado con, no sé, como lugares más rurales. Es que trata de prolongar la vida de las personas hasta el punto máximo, no considerando la cualidad de vida, no considerando que, pues, hay un punto en que las personas, pues, su cuerpo corró. Y, por ejemplo, muchas veces tratan de mantener a las personas dentro de los hospitales en vez de dejarlos vivir en su casa y, pues, fallecer en el momento en que es adecuado. Mucha crítica de los países industrializados que tratan de prolongar la vida a cualquier costo. Eso es cierto y es un punto que ella habla, que es tener conciencia de la finitud. Que uno podría deducir de la conciencia de la finitud no luchar demasiado por prolongar la vida. Porque entonces llega un punto en el cual eres un inconsciente de la finitud. Pero eso sí que va en contra de todos los comportamientos humanos. Hacemos todo lo posible por prolongar la vida. Todo lo posible. Bueno, hay, por supuesto, hay gente que quizás no. Pero, bien, ¿alguna otra reflexión sobre cómo imaginamos la vida de los más mayores en la sociedad ecológica que proponga Peluchón? ¿Qué hacemos? ¿Van a vivir con nosotros? ¿Vamos a tener que cambiar los horarios de trabajo? ¿O dar permisos como se dan los permisos de maternidad o paternidad? ¿Permisos de ancianidad? ¿Cómo se hace? ¿Qué hacemos? ¿Alguna idea? ¿Más? Buena pregunta. Yo tengo a mi madre de 91 años viviendo conmigo. Y, por suerte, toco madera. Todavía puede valerse por sí misma. Pero es obvio un poco que es lo que comentas, ¿eh, Jorge? Al final, mis hijos ya se han ido o están en trance de... Y ahora está mi madre. Y dentro de dos días espero que siga igual de bien. Pero, ¿cómo la cuidas? Cuando en casa, durante todo el día, no hay nadie. Exacto. No hay nadie. Y, evidentemente, estamos hablando ya de edades muy avanzadas porque, bueno, cada vez más mayores somos capaces de hacer más cosas y de ser más independientes. Pero es obvio que no tenemos resuelto, ya no en la sociedad ecológica de Peluchón, sino en la sociedad actual. Y, además, eso se da un poco de bofetadas con esa vuelta a la naturaleza o ese tipo de cosas porque realmente necesitan muchos cuidados, necesitan estar muy cerca de un hospital, estar muy cerca de cuando pasa cualquier cosa, vente del trabajo, vete a urgencias, en urgencias no te atienden. Bueno, es todo que os voy a explicar, ¿no? Con lo cual, es una necesidad de esa sociedad tecnificada, de esa sociedad en la que tengamos todos los recursos muy cerca. Es muy complicado. Sí, estoy de acuerdo, Joan. Sí. Blanca Estela. Ay, Joan, la verdad es que ahorita removiste mi corazón en el sentido de que, de verdad que qué difícil porque mi mamá murió de cáncer hace como 12 años y eso, yo trabajaba, tenía a mi hijo todavía pequeño y es bien duro ir al trabajo y saber que no puedes cuidar a tu mamá o ir al hospital todos los días y no sé por qué no puede ser igual cuando tú tienes que cuidar a tus niños pequeños, cuando tus padres lo han hecho, qué dicha que la tengas y que la puedas tener contigo. Creo que todos se merecen esa dignidad de un final o una vida digna. Sobre todo en la vejez. Solamente. Sí. Muchas gracias, Joan. Estela, estoy de acuerdo. Es que pasa que todo el modelo organizativo de nuestra sociedad no tiene en cuenta eso. Estamos como unos locos aquí trabajando 50 horas al día. Y no, por eso quizás la sociedad ecológica tenga que revisar los, primero la cantidad de horas que trabajamos, yo cuanto menos mejor, no sé vosotros. Había un libro que leí que propugnaba trabajar, no me acuerdo si era 20 horas a la semana, no, perdón, dos días a la semana, ya me parecía mucho. Ya si tienes tres días libres, por ahí puedes, ¿no? Hacer cosas. La otra es la idea esta de la renta garantizada, las máquinas que se van a ocupar de todo. Quizás la sociedad ecológica sea eso. No sé, la verdad. ¿Alguna opinión más? Porque si no, deliro mucho. Yo quería, yo quería decir que, yo creo que la pandemia fue un latismo o permitió un ejercicio en este respecto. Porque en teletrabajo, una de las razones para poder teletrabajar era tener personas mayores al cuidado. Entonces, esas personas, y eso en general funcionó bastante bien. Y eso ha permitido que ahora pueda empezar a hablarse de teletrabajo, no de trabajar menos, al menos de poder, no tener que desplazarse y poder cuidar no solo a niños, sino que, o de recibir un subsidio, en caso que tú tengas que pagarle a alguien a quien tú debas cuidar. Y para poder trabajar, así como te pagan el jardín infantil, como se llama acá, cuando tienen menos de seis años, te dan un subsidio. Eso también lo puedas tener cuando tengas un adulto mayor a tu cargo. Pero la sociedad ecológica, yo me la imagino, en cuanto a tu pregunta, más que nada relacionada con los adultos mayores en la sociedad ecológica como agentes, digamos, agentes de cambio o como seres, no a quien hay que cuidar, sino que son también productivos. Y, en ese sentido, yo creo que la sociedad ecológica deberá considerar un espacio de trabajo en que haya menos desplazamientos. Un adulto mayor que está plenamente operativo y puede hacerlo en la edad que sea, y no se vea impedido de poder trabajar por la edad. Yo creo que eso es un aspecto importante. Ahora, sin duda que esto es bastante idealista, todo lo que estamos diciendo. Porque pugna con la idea que tú, Jorge, mismo dices de que quieres trabajar menos. Yo creo que todos queremos trabajar menos y las generaciones de jóvenes también. Yo he visto que el trabajo para ellos no están dispuestos a quedarse más allá de las cinco. A las cinco, nosotros siempre se les cae el lápiz. Entonces, todo el mundo parte, y qué bueno que lo hagan, porque uno no lo hizo en su momento. No tenía esta libertad y tenía miedo de perder el trabajo, etc. Entonces, eso ya la sociedad ha evolucionado en ese aspecto. Lo último que quería decir. Muchas gracias. No, el tema del teletrabajo para mí es una aportación de la pandemia. Lo que pasa es que aquí en España se ha ido perdiendo. Prácticamente todas las empresas han vuelto al trabajo presencial. En nuestro caso lo hemos mantenido y seguimos mitad y mitad. Pero, no sé. También otra opción para esa sociedad ecológica es este tipo de clubes de lectura. O quizás para nosotros en nuestra vejez también, ¿no? Estar todos los días debatiendo y compartiendo. Bueno, tenía una pregunta más, que es la pregunta 11, pregunta final. ¿Qué te ha parecido la propuesta general de Corín Peluchón? ¿Te ha movido a pasar a la acción en algún sentido para contribuir a la transición ecológica? Digamos, ¿qué enseñanzas sacáis de este libro? Si queréis decir algo más de lo que ya tanto hemos dicho, pero digamos, como cierre. ¿Alguien se va a afiliar al Partido Animalista? No. ¿No? O bueno, votar, votarlo por lo menos. Nadie va a piensar. Tampoco. Es decir, el efecto de Peluchón es débil. ¿Alguien va a cambiar algún hábito, algo? ¿Comer un poquito menos de hamburguesa a la semana? Nada. Es decir, que la lectura de Peluchón ni nos movió la aguja, como dicen aquí. Desgraciadamente. Jope, Joan, no monopolices la respuesta negativa. A ver los demás. No condiciones. Blanca Estela. Yo voy de a pasitos porque también sería, no sería honesta si dijera que lo he eliminado completamente. Yo tuve una etapa en mi vida que fui vegetariana como seis años. Y la verdad es que la comida es, o sea, si la que consumimos normalmente es cara, la vegetariana es carisísima. O sea, es una, es otra dieta, es otro nivel. O sea, pues, en el caso de la comida rápida, sí estoy segura y puedo decirles que tal vez lo consumo dos veces al año, una vez al año. Entonces, sí he bajado como ese consumo en los últimos años al respecto, ¿verdad? Entonces, pues ahí voy, pasito a pasito. Y sí, la verdad es que, que sí, su propuesta está bien. Está bien, está bien. Y entonces, lo que pasa es que es una, es una tarea titánica y, y, y de un cambio, de un cambio que tiene que ser por todos y al mismo tiempo para que pueda verse ese cambio realmente. Pero, pues, si lo hacemos individualmente es difícil, difícil lograr un cambio. Gracias, Blanca Estela. Y aquí en mi casa también hemos tenido, en un momento dado, una de mis hijas se hizo vegana, la otra vegetariana. Entonces, eso nos influyó porque ya a la hora de cocinar, pues bueno, vas haciendo, intentando hacer algo que sirva para todos. Entonces, con que haya un vegano, pues ya estás cocinando vegano todo el día. Eh, pero llegó un momento en el que se cansaron ambas. Y una decidió un día que, no, vuelvo a la normalidad y la otra también. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues, volvimos a comer carne. No sé. Una reflexión más. A mí me ha encantado el libro, a mí me encanta la propuesta que hace. Tengo que decirlo y ya me hubiese gustado estudiar filosofía y hacer lo que hace Corín Peluchón. Me encanta. Ahora, su aplicación, no sé. Pero a mí me motiva y me inspira mucho. Esta lectura, no sé, me parece un intento muy valorable, ¿no? De generar un nuevo relato que nos cambie la escala de valores, para que podamos impulsar el cambio, la transición ecológica. A mí me parece que tiene muchísimo sentido. Paco. No, lo que he leído, porque ya te comentaba antes que no me lo había leído entero, me ha parecido muy interesante, ¿no? Pero, ¿no te resulta paradójico su posición política con respecto a sus planteamientos filosóficos? Quiero decir, al final, el liberalismo no es precisamente uno de los pilares de ese sistema al que ella achaca gran parte de la responsabilidad y es uno de los principales obstáculos para conseguir lo que ella propone. Bueno, no me tomes al pie la letra, porque yo intenté averiguar a quién vota y leí en algún sitio que simpatizaba con Macron, pero no vayamos. Sí, sí. No, no, pero ella lo decía. Sí, sí, yo leí esa entrevista. Creo que era en el país. No sé si era el país o la vanguardia. Sí, en una de estas, sí. Y sí, sí, no, ella abiertamente decía que ella simpatizaba con esa tendencia, lo cual, pues, la verdad, me resulta muy paradójico. El problema es que para implementar una pequeña parte de lo que se plantea tienen que ponerse de acuerdo los países liberales con países con dictaduras, con países con dictablandas, de nuevo es una visión, y hemos visto varias, a lo largo de todas las lecturas, una visión muy desde una parte del mundo, y en este caso creo que Jorge lo decía, no solo europea, sino desde la ciudad y no desde el campo, y por tanto es una visión muy sesgada, no sesgada, es una visión poco exportable a un número de gente suficiente como para que tenga impacto. No sé si la solución es algo mucho más sencillo, no lo sé, no lo sé, pero está claro que para que nos movamos, todos, aquí en China, en el norte de África, ¿cómo le vamos a decir a alguien en el norte de África? No, no, usted tiene que tener una dieta en base a verduras. ¿De qué verduras? ¿Dónde están las verduras? ¿De dónde las tengo que traer? ¿Quién las tiene que cultivar? ¿Pero qué me están diciendo? Es decir, tenemos buzz. Hay que replantarse las cosas desde una visión implementable a nivel global. Gracias Joan. Lexi. Gracias. A mí me gustó mucho el libro, fue súper bueno haberlo leído, te agradezco, Jorge, porque lo propusiste, vino a llenar, de alguna manera, yo tenía como una curiosidad intelectual, porque de poder saber cuáles son los pilares teóricos de estas personas, siempre me ha llamado la atención. Entonces yo creo que ella hace un esfuerzo interesante para sistematizar una guía lectura, para teorizar también, y yo creo que en ese sentido es un aporte. Ahora también creo que la que tiene que influir ella también son los que toman las decisiones, porque los ciudadanos que leemos el libro y podemos hacer algunos cambios en nuestra vida, en nuestra vida familiar, es importante, pero ella también pertenece a una generación que es la generación que actualmente está tomando las decisiones. Entonces, si no los convence a ellos, no les va a ir muy bien. Y por otro lado, yo creo que hay un grupo de personas en el mundo que son personas con mucha educación, con muchos estudios, que a veces están en la toma de decisiones, pero que viven poco conectadas con la realidad, que es lo que ustedes decían de explicarle a nuestros países, que es un señor que vive de las vacas, va a tener quejar de ser, le van a dar subsidios, etc. Entonces, esa parte no es muy fácil de implementar, por así decirlo. Y bueno, ella es filósofa, entonces tampoco le podemos pedirnos ni economista, ni amiguita pública, ni nada de esas cosas. Pero lo último que me parece súper importante, que no hay que dejarlo de lado, es el tema de la alimentación. Que yo creo que nosotros vivimos en una sociedad en que la obesidad es un problema de salud pública. Y yo creo que ahí tienen un punto de ello, porque efectivamente la comida rápida, no solo porque es rápida, sino porque es barata. Entonces, eso nos está llevando al despeñadero en términos de salud pública. y yo creo que ahí los animalistas, no sé si los animalistas, pero ahí la mejora de la dieta orientada hacia las verduras y todo eso, y dejar los carbohidratos, porque no es un tema de carne. En Argentina la gente come mucha carne y no es como eso, o no es eso. Por lo tanto, no es la dicotomía que produce, pero desde el punto de vista de la alimentación y la sustentabilidad, yo creo que ahí puede tener un nicho importante en los planteamientos que ella hace. Estoy de acuerdo en el tema de la alimentación. Me gusta mucho el libro. Muchas gracias, Lexi. Taylor Milestone. Milestone. Milestone, sí. Pues quería decir que es posible que ella es un poco idealista y que puede tener un sistema más con más como castigos y recompensas, como hace con el el precio del carbón. Si un un país usa más carbón que pues le designa, le da como una multa o algo así. Hay un sistema ya que existe y quizá tiene que pensar en términos más económicos y más brutales en vez de decir que pues debemos cultivar las virtudes o debemos cultivar nuestro nuestra apreciación por la naturaleza. tiene que pensar más en cómo va a beneficiar a mi familia y si no lo hago cómo me va a dañar. Sí, me parece muy interesante y ha sacado un punto que yo creo que Peluchón estaría de acuerdo bueno, creo que lo dice en algún sitio de generar los incentivos para para el cambio de actitud. No es solamente una cuestión de convencerte de que las virtudes son buenas, la prudencia es buena, no, no. Si tú actúas de determinada manera pues sacarás algún partido, tendrás una rebaja fiscal, ganarás puntos para lograr algo. Quizás por ese lado sí se puede plantear y eso sí es política. Empezar a hacer una fiscalidad verde a tope que nos impulse a cambiar de hábitos. En fin. Lexi, ¿levantaste de nuevo o te había quedado? No, había quedado. Pues nada, hemos llegado al final. No sé si alguien quiere decir algo más. Si no, terminamos 15 minutos antes así me puedo ir antes a preparar la carne de la cena. El asado. El asado. Es que así voy poniendo el fuego. Las barrillas. Mira que yo estuve en San Martín de los Andes sufriendo al respecto. ¿Ah, sí? De vacaciones, maravilloso. ¿Haciendo un asado o qué? En San Martín es pura carne y pasta y todo, carbole hidrato. Qué bueno. Pues nada. Bueno, pues entonces dejamos aquí y nada, la próxima vez tenemos la tercera sesión. Estaba buscando el libro El mundo de ayer de Stefan Zweig, no sé dónde lo tengo. Va a ser también la última sesión, así que nada, que tengáis buen fin de sábado, domingo, semana y nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias. Adiós. Abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.